Que le pasa el número 6, Carla Michelle y su Shadow asesina. En la escuela había una nueva alumna, Carla Michelle Valdés. Un día la obligaron a hacer un reto llamado Bloody Mary. Ella tuvo una Shadow después de eso por una traumatización, sin saber que se estaría haciendo asesina. Tanto tiempo que jamás se hubiera sido humillada por sus compañeros. Pero la Shadow asesina apareció y lamentablemente los asesinó a todos. Ella no sabía qué hacer normalmente hasta que conocía a un chico. Su Shadow dijo, ve con él, serás feliz con él, hazlo, guía. Puedes enamorar de otra persona a la cual su Shadow asesina, pues lo asesinó. La destripó. La descuartizó. Y se los vendían con el cielo para que la demás gente se la comiera. En serio, no sé lo que se me ocurre. También la degolló, le sacó los ojos, las tripas, el corazón. Y la sangre voló por toda su cara. Lo que a ella le llamó... Toda la tensión. Y siguió con su carrera. Bueno, aquí... Lo que a ella le llamó... Lo que a ella le llamó... No, no, no.